¡Un, dos, tres, va! Yo no sé lo que sentí esa tarde que te vi Yo pensaba en otras cosas, fuiste mucho para mí Yo creía en tus palabras, tu mirada me engañó Ahora sé que no sos mía, la culpa la tuve yo Yo no quise lastimarte, jamás tuve esa invención Fuimos presos en un curso, yo solo buscaba amor Hay fuego en el estudio de gente sexy Ahora hay golpes Disturbios Cuando te veía en la calle, no podía evitar Que el silencio se adueñara, me quedaba sin hablar Y ahora sé que no sos mía, la culpa la tuve yo Si quieres podés marcharte, solo te pido un favor Si aún te queda algo de amor dentro de tu corazón No me mires a los ojos Que me muero, yo me muero de dolor Y dice A cero por mí Continúan los disturbios En el estudio de gente sexy Todo eso que sentía, esa tarde que te vi Ahora no tiene sentido, fue un mal sueño para mí Te hace pensar en tu mirada, ya no puedo sobrevivir Si quieres podés marcharte, solo te quiero decir Se lo llevan a cremente Pobre muchacho, está sufriendo una golpiza Que me muero, yo me muero de dolor Hacelo por mí Menos mal que esta es una canción de amor Hacelo por mí Hacelo por mí Hacelo por mí Hacelo por mí Tremendo ataque en vivo.